Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo Le gusta portarse mal, J lo que quiere es pescar, está puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, una buena se le nota, pero le explota la nota Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve así, yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, es de mo' la sota, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces preguntan y dicen voces, de contacto tiene voces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele Mataron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un cake, siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cell, ya tiene lo suyo pero él quiere joder Y yo le di por el espresso, ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso, si la ves no la ves de eso, que Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Me siga Me siga La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Oasis Team Bad Bunny Na 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 Bad Bunny, J-Barbie J-Cortez No va a ser usted Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis La Trinidad